a la milagros a la milagros a la milagros tivo pelado raya tirándome un selfie oye mira ese man que llego ahi mi causa esta como perdido de una ando perdido por aca papito lindo aqui a solo árboles hay hoy con razon que aqui en guayaquil hay esto lindo no me llega el gps papito lindo esta perdido papito lindo no llego a esta direccion tranquilo ñaño ahorita te hacemos volar como dron si tengo una patita que te va a dar la direccion de entrada ahora se me lo quito papito lindo ay ay con esto se me llego a donde quiera papito ay no papito ay mi causa le robaron la capa mi capa mi teléfono mi causa le robaron ay ese mon loquito esa patita es buena papito a mi me quieren hacer a mi espalda y llegue yo mi hijo de su